Tras el cierre temporal de la sede sur de la clínica Davita, debido al brote producto de la reproducción de la bacteria Ralston a Piketty, la Secretaría de Salud y los organismos de control continúan con las investigaciones oportunas al caso, pues hasta el momento tan solo una de las nueve muertes podría estar relacionado con la infección bacteriana. Confirmadas con la bacteria, hay tres personas, pero decesos asociados en la clínica de pacientes en diálisis, nueve el día de hoy. Hemos hecho una revisión de la tasa de mortalidad normal de los pacientes de la clínica y no hemos salido de la normalidad. Y es que para este caso se dispuso un grupo de especialistas extranjeros, quienes trabajarán arduamente durante tres meses en la identificación del brote inicial de la bacteria, proceso que dará como resultado un mejor tratamiento a los nuevos pacientes de insuficiencia renal que puedan presentar la bacteria. De esos nueve, solamente tres tienen el diagnóstico de la bacteria. Dos de ellos los asociamos porque la causa de muerte es diferente a la que haya podido producir la bacteria. Por eso decimos que es asociada, porque a pesar de tener la bacteria, la causa de muerte es otra. Y ese es el término que científicamente usamos, asociado. Vale señalar que las continuas investigaciones que se vienen realizando arrojarán cada día más resultados acerca del caso. Y mientras tanto, las más de 300 personas que reciben el servicio de hemodiálisis en la clínica serán remitidos a otros centros médicos de la ciudad.